Oiga, lo que se esperaba. Alfonso Martínez anunció que buscará en el 2024 la reelección como presidente municipal de Morelia. Como ustedes saben, el 2024 es un año electoral y me han preguntado si voy a participar o no. Y he tomado la decisión de buscar la reelección en este 2024. Pueden estar seguros de que no voy a descuidar mi función como presidente municipal. Le voy a echar muchas ganas, le voy a poner mucho corazón y de ninguna manera vamos a descuidar Morelia. Otra cosa de la que pueden estar seguros es que lo mejor está por venir. Yo siempre he contado con ustedes y por eso ustedes siempre van a contar con mí. Vamos a lograr juntos que Morelia sea la mejor ciudad para vivir.